Amparo Grisales se diferencia de Lucrecia en todo, en todo. Yo soy muñeca pero no de la mafia. Se diferencia en que yo he sido una guerrera. Amparo es una guerrera trabajadora, luchadora, toda mi vida he guerreado mi carrera. Me gusta lograr las cosas por mí misma, me gusta hacer mucho ejercicio, me gusta... Ahí puede que se parezca un poco a Lucrecia. Las mujeres de ellos generalmente les gusta estar muy guapas. Unas acuden a las cirugías plásticas. Yo me diferencio en que no tengo cirugías plásticas, como se darán cuenta, porque eso se nota, eso es patético. A veces abusan de las cirugías plásticas. A Lucrecia de repente le gusta ponerse pupilentes, ponerse extensiones y todo lo que las mujeres de hoy en día se ponen. A Lucrecia, por ejemplo, le gustan mucho los lujos, le encanta la vida buena, a mí también me encanta la vida buena. Como a todas nos encantan los lujos, pero como les digo, yo me lo he ganado con mi trabajo. Y pues mi talento es lo que me ha sacado adelante más que todo, ¿no? Y bueno, y Lucrecia pues lógicamente tiene todos estos lujos, pero con el dinero de su marido, que es un narcotraficante, un dinero mal habido. Y esta es la clase de mujer que a usted lo atrae, ¿verdad? En la vida real un infiel que se vaya, ellos también a veces se escogen mal, a veces cambian el caviar por cualquier cosa. Entonces, como te digo, no, yo en mis principios soy muy honesta, soy muy directa y cuando se acaba el amor, se acaba el amor, cuando se acaba la química, se acaba la química. Y cuando se acaba todo ese feeling, pues chao. Y si quieren pegar para otro lado, simplemente hay que dejarlos ir y punto. Darles la bendición y que se vayan. Yo sí no defiendo a alguien que no quiera estar conmigo, realmente no. Saliendo del aeropuerto, todos los chicos de inmigración, todos que me quieren mucho, querían tomarse fotos conmigo. Y entonces ahí me puse yo con ellos a tomar mis fotos y uno de ellos me sostuvo el bolso. Y me dice, oh, Amparo, ¿qué cargas aquí? Y le digo yo, un encarguito de Braulio. Muy variada, yo no tengo una rutina, no me gusta rutinizarme, nada, ni en el sexo, ni en la comida, me gusta variar porque en la variedad está el placer. Pero lo que sí no me falta nunca, nunca es el ejercicio. Y pues como les digo, llevo como dos años con un nutricionista que es el mismo personal trainer y me tiene que ni a los 20. Claro que dicen que a los 20, pero a los 20 necesitan un poquito más de 40 para tener este cuerpo, porque lo vengo trabajando toda la vida. Toda la vida ha sido mi locura el ejercicio. Gracias a Dios tengo esa adicción tan rica que es el ejercicio porque me hace sentir bien, me hace sentir fuerte, me hace sentir bonita, me da mucha seguridad. Entonces tengo buenos hábitos para comer y digamos para vivir.